Nos hemos comunicado con el diputado Enrique Baquie, diputado nacional Enrique Baquie. Enrique, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, todo bien, todo bien por acá. Te alegro. Las informaciones que hemos tenido en las últimas horas hablan de que Vale está tratando de conseguir, digamos, de vender la empresa por afuera del gobierno. Después de la reunión que ustedes mantuvieron con el gobernador y después de las presentaciones que ustedes han hecho acerca de Vale, ¿cómo ves esta situación que se ha desencadenado en las últimas horas? A ver, después, si bien suena raro, puede uno decir que es interesante que Vale venda porque ya era claro que Vale no quería continuar con el emprendimiento, porque desde su perspectiva de negocio ya no era un emprendimiento rentable. En la reunión que tuvimos los legisladores ayer con el gobernador, con la empresa Vale, y más allá de que la información sigue siendo muy insuficiente, surgió que la discusión de la empresa con el gobierno nacional era que era un emprendimiento que de costar casi 6.000 millones de dólares, según la empresa costaba 12.000 millones de dólares y según el gobierno nacional costaba casi 9.000 millones de dólares. Y en cualquiera de los dos casos, la empresa consideraba que ya no era un proyecto rentable y entonces quiere vender. Dado para no entrar en un proceso judicial, si Mendoza quitase la concesión a la empresa y que eso frenaría todo el emprendimiento por muchos años, creo que si la empresa no quiere continuar, está bien que venda, para que en el corto plazo, si se encuentran compradores, el emprendimiento pueda continuar. Ahora, cuando venda, hay que garantizar las cosas, todo el problema que deja Vale, no solamente lo de los trabajadores, sino también lo de los proveedores mendocinos, que es un proceso que el gobierno provincial está trabajando y que seguramente continuará. Y esperemos que eso también cierre bien, porque si no, el capítulo Vale hay que cerrarlo bien para poder comenzar un capítulo nuevo. Realmente es cierto esto que vos planteás, Enrique, me parece que solamente con la venta de Vale no se soluciona el problema de fondo, que es lo que pueda llegar a pasar con la nueva empresa que se haga cargo si esta no conserva los puestos de trabajo y no afecta la cantidad enorme de puestos que se generaron con la creación de la empresa, ¿no? Sin duda, pero a ver, hasta ahora por lo menos se abre una esperanza que Vale quiere vender. Porque como estábamos, vos acordate que en los últimos meses la empresa había perdido contacto con el gobierno provincial, ni siquiera se habían cortado todas las comunicaciones que se encontraron en el Senado ayer. Con lo cual estábamos en el peor de los mundos, digamos, donde solamente cobraban muy pocos proveedores y los trabajadores cobraban una parte del salario pautado a partir de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Con lo cual ahora se abre una esperanza de que las cosas mejoren. En esta esperanza se tiene que trabajar y hay que ver cómo camina. Y esperemos nuevamente que este capítulo va al cierre de la mejor forma posible para poder comenzar con la obra seriamente porque para el desarrollo de Mendoza un emprendimiento, digamos, como este, que es una minería contemplada en las leyes provinciales. Dado que no es una minería metalífera que en Mendoza está prohibida por su contaminación, sería importante que comenzáramos nuevamente rápido y que los trabajadores puedan volver y los proveedores con sus trabajadores también vuelvan a trabajar en el sur de la provincia. Bien, vos dijiste ayer que en el cierre de Vale hay responsabilidades compartidas. ¿Qué tipo de responsabilidades? Y a ver, una tiene que ver con la macroeconomía. Esto de... Hay que acordarse que a fin del 2008, o sea, hace cuatro años atrás, cuando el emprendimiento lo tenía Río Tinto, era una obra que costaba 3.200 y algo millones de dólares. Y ahora el gobierno nacional ayer dijo que según sus números cuesta casi 9.000 millones de dólares. O sea que casi se ha multiplicado por 3, por 2,5 el costo en dólares del emprendimiento por la situación macroeconómica del país, que la inflación crece muchísimo más alto que la devaluación del dólar. Entonces para toda la economía productiva sus costos en dólares crecen fuertemente. Y eso es una responsabilidad del gobierno nacional. De la empresa porque tiene problemas financieros y tiene problemas de caja y de procesos de inversiones en el mundo entero. No puede plantear que cierra exclusivamente por la macro de Argentina. Exactamente. Porque también está cerrando en otros países o está suspendiendo sus inversiones en otros países que no son argentinos. Ahora Enrique, vos consideras... A ese contexto, digo, cuando la charla entre ambas partes se había hecho prácticamente imposible y se había perdido comunicación, está bueno que se vaya. Por eso digo que me parece bien que venda y que alguien pueda continuar con el proyecto. Sí, yo creo, vos sabés que la pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué hubiese pasado si el Vale hubiese, como puso, condicionamientos al gobierno para poder continuar y el gobierno hubiese hecho lugar a esos condicionamientos? ¿Hubiese sido realmente peor que esta situación? Sin duda. Sin duda porque, a ver, si uno tiene un problema general, te imaginarás que si cede a uno, tiene que cederle a todos aquellos que se encuentran en las mismas condiciones. Todos los productores mendocinos que tienen sus costos en dólares, que han subido muchísimo y que ni siquiera tienen los beneficios tributarios que tiene la minería, te imaginarás que deberían conseguirlo todos. Entonces, el contexto del país sería imposible. Bien. Lo que planteó Vale, me parece que no era... En la mayoría de los casos no eran temas que se podían ceder. Me parece que en ese caso, desde el gobierno nacional, se actuó bien. El problema que tiene que ver es que con las condiciones macroeconómicas no es tan bueno venir a hacer un proceso de inversión de largo plazo en la Argentina como si lo era hace 3 o 4 años atrás. Y ahí es donde digo que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen que ver eso. ¿Por qué? Porque ya estamos generando problemas de empleo en la provincia, sobre todo en las economías regionales, donde desde hace varios años que no se genera empleo privado de calidad. como si se hacía hace 4 o 5 años atrás. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el diputado nacional Enrique Baquía acerca de la reunión que mantuvieron ayer con la empresa Vale y el gobierno. Estaba el ministro Carlos Tomada, estaba el gobernador de la provincia. Y bueno, su visión acerca de la decisión de la empresa de vender sus activos.